Y ahora tenemos noticias internacionales, seguro que ustedes se enteraron de que el guapo, para mí todos son guapos, Johnny Depp, tiene un problema con su ex esposa, Amber Heard. Resulta que, no sé si ustedes se enteraron, de que la golpeó en la cara y bueno, ella presentó el acta pues de divorcio y eso ha sido toda una controversia. Johnny Depp tiene tatuado el nombre de Amber e inclusive tiene un tatuaje de su rostro, así que es una cosa compleja, resulta que ahora se lo eliminó. ¿Cómo? Vamos a ver. Así cuando Melanie Griffith se borró el nombre de su ex esposo, Antonio Banderas, de su brazo, a sí mismo ha hecho Johnny Depp, quien se borró los tatuajes que se hizo en honor a su expareja, Amber Heard. El actor de la saga de Piratas del Caribe modificó los tatuajes que tenía puesto, Slim, que era el apodo de Heard, lo cambió por Loom y el dibujo que tenía de ella en el brazo lo cubrió con otra figura. ¿Qué les parece? Miren esto, qué fuerte. Por eso yo digo que cuando uno tiene su pareja, aunque haya mucho amor, usted lo ama, lo quiere, lo adora, expreséselo, hágaselo saber. Pero no sé si está tatuándose esa tontería de que yo amo a Roberto y me lo pongo aquí. La que no ama, yo siempre lo pongo aquí. La Laura es la que no ama. ¿Tú no te darías un tatuaje? Jamás me tatuaré, o sea, empezando que no me gustan los tatuajes, según las personas que me conocen saben que no tengo ningún tatuaje, no tengo ningún piercing, no tengo ningún problema con el que se lo hace, pero sinceramente yo siento que tatuarte el nombre… La loca. No. La loca. Totalmente. No, la verdad es que… No, no, no. La verdad es que me parece muy bien, miren el caso de Johnny, él tenía ahí Amber Heard y tenías el rostro de la chica, y ahora yo no sé si es un cuadro ahí… ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¿De dónde habrá salido eso? Nadie sabe.